¿Cuándo te contaba en terapia intensiva? Dice, yo fui a ver a la virgencita porque ahí en el pueblo donde nosotros vivimos en Madrid apareció una virgen que habla con un pastor y tiene sus adictos, sus adeptos. Y una viejita le dijo, ay Renata vas a tener que hacer un viaje urgente muy pronto. Al día siguiente tuvo que recibir una noticia que yo estaba mal, que estaba ingresado a un hospital de Buenos Aires. Y ella corrió al aeropuerto, salió un pasaje y se fue. Dice, pero toma. Y dice que le dijo, toma, llévate esto. Le extendió las manos y le dijo, toma. Ella lo recibió, lo abrió y había luz en las manos. No. Esa es una de las muchas que... Mira cómo se te mojan los ojitos. ¿Tuviste en el aspecto espiritual algún tipo de cambio, algún tipo de reflexión especial? No, 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 no. ¿En qué crees tú? Yo creo, yo creo profundamente en Dios, pero no en el Dios comercial. Yo creo en la cosa íntima, en la charla. Yo tengo charlas con Dios. No me gusta todo lo que rodea eso. Yo soy antisantismo. Antisreligioso. Antisreligioso. No, no, religioso no. Yo acepto al religioso y la respeto. O la religiosidad. La religiosidad. Es decir, ya como meta o como forma de vida. Pero después tengo una anécdota que es más emocionante que todo eso. A ver. Estábamos en terapia intensiva. Yo estaba en terapia intensiva tirado ahí esperando. No sé, yo esperaba la vida o la muerte, vaya usted a saber, en ese momento. Y miré todo alrededor a todas aquellas personas que estaban como yo en esto y le dije, no sé, me salió de adentro y me puse casi de pie en la cama y digo, Oye, que nadie se muera aquí, ¿eh? Vamos a cantar. Y los hice cantar a todos, miguitas de ternura. Ah. Bueno, ¿para qué te cuento? Esto que tú ves ahora, yo te dije que soy llorón, pero aquellos, los camareros, las, 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 ¿cómo se llama? Las enfermeras. Las enfermeras, todos que estaban ahí cuidándonos. Madonas. Todo el mundo llorando. Y todos cantaron, miguitas de ternura yo necesito, miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Gracias. Gracias.